¡Gózalo mami! Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en su alma seguiría volando Y la nostalgia que duele de quema sería pasado Amor, si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque yo estoy en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Vas a traicionarlo ¡Gózalo mami! ¿Con quién? ¿Con quién? Los bombones de la cumbia Y ya tú sabes Con la fama De Rosete De Rosete Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en su alma se iría volando Y la nostalgia que duele de quema sería pasado Amor, si te hubieras quedado Amor, si te hubieras quedado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Vas a traicionarlo No, no, no No, no � borrowing No, no, no 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 Gracias.